bueno chicos compañeros vamos a trabajar el press de banca y vamos a ver paso a paso cómo hacer el mejor press de banca para maximizar todos los grupos musculares para evitar todo lo posible riesgo de lesión y sobre todo para sacar el máximo partido lo más importante y algo que la gente obvia en muchas ocasiones es básicamente la colocación del banco que es lo que ocurre que primero para colocar la barra de forma adecuada tenemos que intentar que la barra se coloque en una posición en la cual no esté muy baja para sacar la barra ni que tampoco esté muy alta en la cual prácticamente no llegamos tiene que ser un punto intermedio un punto en el cual los codos están semiflexionados y con una ligera extensión colocamos la barra encima del pecho error principal número uno de novato colócate en el banco si os fijáis ahora mismo ángel está en una posición en la cual el banco está demasiado lejos de la barra si él quisiera empujar la barra fijaos cuál es la dirección en la cual va a empujar fijaos en la dirección del codo va a empujar hacia acá si quisiera sacarla que es lo que va a ocurrir y va a empujarla hacia acá pero no hacia acá cuál es la solución entonces bien la clave va a estar como digo en colocar la altura de forma adecuada para que pueda sacarla y en meternos debajo de la barra para que tengamos que empujar hacia arriba y no hacia atrás mirad en este caso cuál es el objetivo vamos a colocar los codos debajo de la barra vamos a sacar pecho y vamos a empujar directamente hacia arriba exacto que el mayor empuje sea hacia arriba vale de nuevo vamos a optimizar un poquito más ese ese empuje un poquito más para acá un poquito más vale cuando vayas a sacar la barra vamos a intentar alinear los codos por debajo eso es desde ahí que es lo que va a ocurrir que vas a empujar a hacia arriba exacto y desde aquí empezaríamos con el gesto pero todavía no vamos poco a poco posición clave punto número uno el agarre cuál es el agarre óptimo que tenemos que implementar en pes de banca hay personas por ejemplo que se van a sentir cómodas con un agarre más estrecho hay personas por ejemplo que se van a sentir cómodas con un agarre más amplio donde te sientas más cómodo normalmente un agarre aproximadamente en torno a 1,5 el ancho vía cromial es decir la altura de los hombros es algo adecuado donde te sientas más cómodo sí que es verdad que en powerlifting hay unas marcas que son estas marcas que están aquí y tiene que dar tapadas y no puedes abrir más allá de estas marcas vale no puedes coger la barra desde aquí para que sea oficial en competición tienes que cogerlo tapando la marca vale que se encuentra aquí con el dedo de índice bien bueno en este caso cogemos el agarre en un punto en el que nos encontremos cómodos y varias partes antes de sacar la barra vamos a coger aire para que para hacernos más compactos antes de sacar la barra vamos a como digo colocar lo exacto justamente debajo para empujar hacia arriba y ahora mismo tú estás en un punto en el cual simplemente con una ligera extensión del codo vas a conseguir sacar la barra es decir tienes que hacer muy poco esfuerzo yo creo que ocurriría si tuvieras que sacar la barra desde aquí desde más abajo que tienes que hacer mucho esfuerzo para poder sacarla no tendrá sentido puntos importantes cabeza espalda glúteo y pies tienen que estar apoyados vale los pies sí que es verdad que pueden estar más con la puntera o más con los pies planos pero tienen que estar apoyados mi consejo personal es que los pies es que los pies que imagino que se ve bien en la imagen queden totalmente planos en el suelo vale que los pies queden planos para que podamos empujar después con las piernas ese va a ser el objetivo principal como digo eso te va a dar más fuerza entonces errores comunes comete mucha gente levantar el glúteo en perdida banca vale vamos por partes punto número uno cogemos la barra punto número 2 vamos a coger aire antes de sacar la barra vale puede respirar tranquilo punto número 3 vamos a hacer dos gestos para sacar la barra el primero metemos los codos hacia adentro para empujar hacia arriba vale y ahora vamos a hacer un gesto como si quisiéramos romper la barra con las manos como si hicimos partir un palo eso que es lo que hace que los codos vayan hacia adentro esto lo que hace es hacer un trabajo de rotación externa que nos permite proteger toda la articulación del hombro eso es súper interesante vale más por partes ya hemos visto cómo sacar la barra con los codos hacia afuera y después rompemos la barra para mejorar esa seguridad vamos a ver cómo tenemos que colocar las escápulas hay un debate muy interesante sobre todo en redes sociales que dice más arco lumbar menos arco lumbar que hacemos que no hacemos no hace falta un gran arco lumbar no hace falta hacer un arco lumbar como si fueras un power lifter lo que sí va a hacer falta un segundo lo que sí va a hacer falta es hacer un trabajo de que las escápulas se junten y desciendan desciendan hacia abajo hacia atrás y hacia abajo es un trabajo donde hay retracción y hay depresión e incluso es más importante la depresión que la retracción vale cómo vamos a potenciar esta retracción escapular y esta depresión con la posición con las piernas vamos al banco lo que haremos será agarrar la barra apoyamos los pies en el suelo hacemos una retracción y hacemos una depresión mira fijaos quiero que veis este detalle en el hombro empuja con las piernas para deslizar en el banco hacia mí y fijaos lo que acaba de ocurrir afloja empuja afloja empuja vale le empuje que hacemos con las piernas hacia el banco como si quisiéramos deslizarnos es lo que hace que el hombro se encaje abajo y eso va a hacer que te dé mucho más rendimiento el press de banca y ese truquito va a hacer que tengas mucho menos riesgo a nivel de lesión retracción y depresión hacia abajo es más importante la depresión entonces el press de banca no solamente es un trabajo de pectoral va a ser un trabajo donde las piernas van a estar muy involucradas porque las piernas van a empujar de hecho te animo a que mañana cuando vaya al gimnasio hagas un trabajo tal que así deslízate en el banco muy bien deslizarte en el banco deslízate deslízate este trabajo es el que tienes que hacer con las piernas ahora intenta hacer lo mismo con la puntera al que ocurre si tiene mucho más complicado de menos capacidad hay menos fricción vale por eso hay que tener la espalda plana como digo no tienes por qué hacer un galán al colombar puedes no hacerlo pero lo que sí que tienes que hacer es sacar pecho y juntar las escápulas y hacer esa ligera depresión de las escápulas es súper importante vale súper súper importante bien qué elementos pueden limitar a un press de banca por ejemplo sin que nos demos cuenta y que muy poca gente es consciente de ello pues mira hay una cuestión súper interesante y es que como he dicho que la cabeza el glúteo la espalda y los pies tienen que estar en contacto con el banco que es lo que ocurre lo que ocurre es que si tú por ejemplo fueras powerlifter y quisieras hacer un arco lumbar gigante que es lo que ocurriría que los pies tendrían que estar lo más abajo posible lo más atrás posible con qué objetivo pues que no levantes el glúteo porque si los pies no están abajo no están tan abajo si haces una columbar vas a levantar el glúteo bien entonces eso va a obligarte a que las piernas estén mucho más hacia atrás o mucho más abiertas creo que ocurre que mucha gente no consigue hacer ese gran arco lumbar de competición que como digo no es obligatorio porque le falta movilidad de tobillo es decir si te fijas ángel en este caso en concreto tiene una buena movilidad de tobillo la rodilla queda adelantada por encima de la puntera del pie pero si ángel no tuviera esta movilidad y no tuviera esa capacidad lo que ocurriría es mueve el pie hacia adelante apóyalo lo que ocurriría es que el pie tenía que estar mucho más adelantado y en consecuencia esto limitaría el columbar porque cuando empuja con las piernas levantará el glúteo exacto entonces fíjate que al final es un todo el press de banca vamos por partes y vamos a ver cómo hacer el press de banca todo junto primero nos colocamos segundo cogemos aire para armarnos para que sea una posición sólida colocamos los codos por debajo para empujar con fuerza hacia arriba sacamos la barra con la barra sacada rompemos la barra empujamos con las piernas para que el hombro descienda empuja hacia mí eso es lo que se llama el leg drive perfecto genial esto es una posición sólida de press de banca puede respirar tranquilo no hace falta que aguantemos la respiración todo el rato eso por ejemplo se hace solamente pues cuando eres un powerlifter vas a levantar muchísimo peso una sola vez vale pero de normal pues puedes respirar en cada repetición no pasa nada ok cuál es el objetivo el objetivo principal es que la barra tenemos que llevarla a la zona más alta del esternón ni abajo ni arriba hay que llevarla a la zona más alta del esternón que va a ser más o menos aquí exacto de tal forma que este fijas el ángulo que tiene el como para empujar es literalmente hacia arriba vale no hacia atrás no hacia delante literalmente hacia arriba si por ejemplo ángel quisiera llevar la barra y a la tripa por ejemplo yo lo que ocurriría que en este caso pierdes el ángulo con el cual empujar que es lo que ocurriría si quisimos llevar la barra hacia acá fíjate pierde el ángulo con el cual empujar empujaría hacia mí si lleva la barra al punto más alto el pectoral el codo queda justamente debajo y esto puede maximizar la fuerza en el pérez de banca esta parte es súper súper importante muy interesante vale ok objetivo cogemos aire rompemos la barra que los codos vayan por dentro vale y esa es la diferencia entre hacer un pérez de banca con los codos hacia fuera exacto baja 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 que te vas a hacer daño notas tensión que rompiendo la barra que permite que los codos vayan ligeramente hacia dentro era el principal fíjate ángel ahora mismo se ha centrado tanto en romper la barra que ha empujado con los codos ha estado más pensando en juntar los codos que en romper la barra tiene que ser un gesto natural empuja hacia arriba rompe la barra normal y ahora al punto más alto aquí ahora sí los codos están un poquito por dentro pero no tan cerca para romper ese empuje hacia arriba si ángel por ejemplo pusiera el foco en juntar los codos juntas todo lo posible fíjate hacia dónde va la dirección del empuje empujaría hacia acá lo cual no tiene sentido vale voy a darte un último consejo para que sepas cómo maximizar todavía más el precio de banca el error que comete mucha gente es que piensa que tiene que bajar la barra al pectoral quiero que ahora por un segundo pienses lo siguiente y es vamos a coger todo lo que hemos hecho el agarre ancho vía cromial más o menos por aquí sacar la barra romper la barra las piernas detracción depresión y vamos a pensar en lugar de bajar la barra al pecho vamos a pensar en subir el pecho la barra es lo contrario en lugar de pensar en bajarla vamos a pensar en subir el pecho la barra vamos a por ello sacamos la barra perfecto y vamos a exacto pensar exacto en subir el pecho la barra en expandir nos perfecto genial eso es un truco súper interesante es un truco súper potente que te va a permitir maximizar toda esta parte vale cosas importantes como decimos no hace falta no hace falta que hagamos un gran arco lumbar que tengamos una gran tensión no va a hacer falta nada de eso lo que va a hacer falta principalmente es que hagamos retracción y que hagamos una ligera depresión y otra cosa que no he comentado pero que es clave es que la barra tiene que estar rodeada con el pulgar no puedes hacer lo que sea un agarre suicida porque porque cuando hay mucho peso la barra gira este tipo de barras giran vale entonces que implica que gire pues que se te va a caer se va a caer encima descerramos la barra y de esa forma es como podemos principalmente romper ese agarre vale qué diferencia hay entre este press de banca que acabamos de ver que digamos el press de banca estándar que se puede alargar un poquito más para competición en powerlifting o más tranquilo con por ejemplo un press de banca inclinado realmente las indicaciones van a ser muy muy parecidas sólo que vamos a partir con la barra más alta si quieres de montándolo vamos a partir con la barra más alta y vamos a buscar que el banco se encuentre más o menos en torno a 30 o 60 grados de inclinación es un ejercicio en el cual vamos a hacer el trabajo prácticamente igual con el leg drive con la retracción escapular todo pero vamos a colocar el banco más o menos en torno a 30 o 60 grados de inclinación para que sea mucho más efectivo veremos ahora también qué particularidad hay por ejemplo con el press con mancuerna porque cambia un poquito ahora vamos a ver nos colocamos y vamos a ver que lo que explicado hasta ahora se aplica perfectamente igual a perder banca inclinado por ejemplo mira quédate quédate como estás no te vuelvas si no te claro en este caso es mucho más evidente si ángel en sacar la barra tiene dos problemas uno que está muy bajo y dos que está muy atrás cuál es el objetivo en este caso primero subir mucho más coge la barra coge coge la barra solo barra vale en primer lugar subir mucho más la colocación en el press de banca vale subir mucho más la colocación y en segundo lugar tenemos que tener el banco mucho más para que nos colocamos justamente debajo de la barra poder empujar directamente vamos a hacer la prueba si seguramente tengas que subir un poquito más pero bueno está bien al final es una prueba vale el banco lo mismo tienes que traerlo mucho más hacia mí el banco hay que tenerlo mucho más e incluso seguramente tengas que traerlo más vamos a probar exacto ahí estamos igual cogemos el agarre con el que nos sintamos cómodos rompemos la barra en este caso nos hemos pasado y estás demasiado extendido tendrías que pedir ayuda vale sacamos la barra apretamos con los brazos y llevamos a la parte más alta exacto que el codo quede justamente en el punto de empuje exacto perfecto y en este caso para sacar la barra pues estaría falta ayuda básicamente porque si no no llegas ni para sacarla ni para dejarla